como le mis queridos confis bienvenidos a un nuevo gameplay yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confis bueno les quiero mostrar ya se viene un accesorio que está súper rotísimo la neta es un accesorio que está súper rotísimo y que creo que nadie lo ocupa y yo apenas me di cuenta no hace mucho me di cuenta acerca de este de este accesorio y pues bueno yo estoy jugando con la m4 ya saben que la m4 es una de mis armas favoritas así de que pues bueno es voy a cambiar acá de en editar armamento nos vamos aquí al m4 armería y aquí abajo donde está el cargador de munición pues bueno normalmente yo suelo ocupar normalmente suelo ocupar ese tipo de cargador que tiene 60 balas por la simple y sencilla razón de que como se llama por la simple y sencilla razón de que pues bueno luego estoy así como que disparando y me llegan de a varios jugadores y resulta que pues de alguna manera digamos que de alguna manera pues se me acababan las balas no se me acababan las balas y ya no podía seguir disparando y eso me caía súper gordo así de que bueno decidí agarrar y cambiarme al cargador de 60 balas sin embargo pues apenas vi que tenía precisamente este cargador que son balas de la socom calibre 458 y la verdad es de que revientan confis de verdad que revienta súper cañón y creo que nadie las ha utilizado por lo menos yo no he visto que alguien las utilice sinceramente yo no he visto que alguien las utilice y así de que en este gameplay les voy a mostrar precisamente cómo es que revienta lo que es este cargador les voy a mostrar cómo es que revienta lo que es el cargador así de que sin más me lo voy a equipar y nos vemos en una partidita mis queridos confis nos vemos en una partiduca así de que vámonos vale a ver vamos a ver vamos a probar el arma en disparo por disparo para ver cuántos le tengo que dar obviamente de alguna manera tengo que tener así como que hay que tomar en cuenta que que agregas o tienes que agregarle las balas que fallas o sea tienes que tomar en cuenta que nada más son las puras balas que dispara bueno que le das hay un güey aquí arriba de hecho si ya lo sabía muy bien excelente güey no mames vale seguimos con el disparo por disparo no sé si el compa sigue aquí de este lado la verdad pero fíjense qué cagado güey me asomé aquí y no se veía güey no mames vale le di cuatro disparos digamos que le di tres por uno que ya no me contó el momento de matarlo pero le di tres disparos confis la neta le di tres disparos y fueron los únicos tres que tuve que darle para poderlo matar y es lo que les comento si hay que tomar en cuenta hay que tomar en cuenta que los disparos que fallan pues bueno los campeones nunca se van a acabar los come queso los come queso nunca se van a acabar así de que no tiene caso que esté yendo por ahí porque el compa como va a estar campeando todo el tiempo bueno vale 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 ok ya les cambió ya sabía sabía que nos iban a cambiar el respawn vamos a ver vamos a ver Vale Ay, está tan mal El ruido del juego, de verdad Está tan mal el ruido del juego Que ya no sabes ni por dónde están O sea, no sabes si es por la izquierda o por la derecha Pero bueno, el punto es de que nada más Le tuve que dar, creo que le di tres disparos Otra vez Otros tres disparos Vale Vale, creo que nada más le das tres disparos Para que vean Para que vean cuál es la calidad Del disparo, o bueno en este caso De las balas Que de verdad, o sea, es que te revientan Te revientan, que da gusto, eh, en serio Vale Espero que no están aquí atrás de Sí, era lo que me temía Era lo que me temía precisamente Ok Nada más para que vean O sea No sé cuántos disparos le habré dado La neta Pero es que de verdad, chicos No puedo creerlo que la granada O sea, la avientas más arriba Se pega en el techo Si la avientas más abajo No llega Muy bien Excelente Vale Quería probar Es que como lo vi de espaldas Quería probar exactamente cuántos disparos Le podía dar Pero no funcionó Obviamente Vale A ver si esto me sirve Tres disparos Porque le fallé uno Vale Vale, le di tres disparos Hace un momento Porque le fallé uno Pero le di tres disparos Entonces Para que vean Confis Para que vean Cómo es El tipo de bala Que dices No Inventes Está Está súper genial La neta La verdad es que está súper genial Y más aquí Y más cuando son disparos A quemarropa ¿Ya lo mataron? ¿O qué pedo? Vale Vale Ay, no puedo creerlo Esta es nuestra pelea Con siempre Sí Ok Vale A ver si voy a Voy a intentar agarrar posición acá adentro Si es que no me llegan antes Vale Perfecto Entonces Bueno No llevo muchas bajas Pero De alguna manera La intención es esa Mostrarles el arma Que realmente Sí funciona O sea Vale Mostrarles básicamente Que sí funciona El arma Y las balas De verdad De verdad La gente Que es mejor Que yo Yo porque estoy Manquísimo Yo porque estoy Manquísimo Pero La gente Que tiene una buena Precisión De verdad Que el arma Está Bueno Este cargador Está rotísimo La neta Así es de que Pues bueno Mis queridos Confis Pues bueno Ya vieron Que nada más Necesitas tres balas De ese cargador Para poder matarlo Y la verdad Es de que Siento que La mejor manera De poderlo utilizar Es de disparo Por disparo Pero ahora Así que ya lo dejo A su criterio Y me gustaría Saber sus opiniones Aquí abajo A ver que opinan Ustedes Que Que les parece Ese cargador La verdad Es de que A mí En lo personal Se me hace Un buen cargador Sinceramente Se me hace Un buen cargador Este cargador Es de Socom De calibre 4 a 58 Obviamente Digamos que El único detalle Es que tiene 10 balas Pero pues es que No necesitas más O sea realmente No necesitas más balas Con 10 balas De a 3 disparos Que les des precisos Pues puedes eliminar A 3 enemigos Ya con el arma secundaria Puedes defenderte Pero obviamente Pues bueno Digamos que En lo que cargas el arma Y todo ese rollo Pero bueno Mis queridos confes Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad es de que He tenido O sea Desde hace días Tengo una mala suerte Con los tiempos Tengo una mala suerte Con los tiempos Salgo Y en cuanto salgo Me aparece un wey Puedo estar campeando 3 horas ahí Wey Nadie aparece Y en cuanto decido salir A buscar a alguien Me aparece un wey ahí Etcétera Etcétera Entonces pues bueno Mis queridos confes Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Y espero que les haya servido Espero que les haya gustado La verdad es que a mi me gusta Este cargador Me ha gustado bastante Y espero poder subir un gameplay Ya con el cargador Como tal En una buena partida ¿Vale? Así es de que Pues bueno Mis queridos confes Hasta aquí lo vamos a dejar Y pues bueno Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su piche Nalga derecha Yo soy el chapbeat Y nos vemos Hasta la próxima Y muchísimas gracias Por todo el cariño Por todo el apoyo Y por todo el amor Que le dan a mi canal Perdón Y a mis gameplays Y recuerden que Aquí abajo en la descripción Del video Están mis redes sociales Y que pues bueno Hago directitos Todos los días Allí en Twitch A partir de las 4 y media De la tarde Horario de la Ciudad de México Muy bien Así es de que Nos vemos chicos Arigatoukosaimas Y hasta la próxima Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil